Para hacer control preventivo de enfermedades bacterianas que pueden redundar en afectaciones económicas al pequeño productor, la Oficina de Humata y Control Ambiental, en coordinación con ASOPROTECO, efectuó una jornada de asistencia técnica a pequeños y medianos ganaderos del municipio de La Paz. En el marco de la misma, se realizó prueba de mastitis subclínica y se calculó el peso de los animales con cinta bobinométrica. Queremos propinar un energético empujón a los pequeños y medianos productores. Sabemos que son la base de nuestra economía, puntualizó Martín Zuleta Mieles, alcalde de La Paz.